Voy en perfect señores Aquí voy con un ataque agresivo con pandilla Me tira Zap para defender Bajé mi choza de duendes Oh my god, tiene golem Este mazo de golem como que no me gusta Y voy a bajar mi Valkyria Para defender ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No, 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 no No, 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 se reinició Se la reinicia cuando están perdidas Reintintado, oh my god Oh no Oh no, oh no Oh no, 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 no No, no, no Párate, 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 párate Ah, ya me gritó No me vas a ocupar las tres torres Me tengo que defender con lo que pueda Ah, juros aquí, no se prende Lucha hasta lo último Y defendí como pude Y aquí voy con Valkyria y Mega Caballero Oh my god, otra vez se golem Los Koviks Y le tiro bola de fuego para que se volviva un poco más Y Mega Caballero Y Valkyria Aquí viene como el de acuerdo Y vuelven por ambos lados Me suma la segunda torre Van a decir que estoy pésimo Pésimo Pero ya vio lo que te sucedió En internet Acaba de friccionar Pero baja otro golem Bajo Guardias Para terminar con ese golem Flechas para los Koviks Para allá los Koviks Están en mi conta Mega Caballero Plancha Mega Caballero Para ahí se cuando me corto Cinco segundos Y logré mi objetivo No me tumbaste las tres torres Pi, 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 pi Esto lo hice La comunicación no pasa bien La comunicación no pasa bien